El Ayuntamiento de Chiclán ha iniciado las obras de la nueva glorieta en la intersección de la carretera nacional 340 con la carretera del Epetit que conecta con la Loma del Puerco. Una actuación que cuenta con un presupuesto cercano a los 250.000 euros y que ejecuta la empresa Garrucho y que está prevista que finalice antes del próximo verano. El alcalde José María Román ha destacado que se trata de una intersección muy importante que facilitará la entrada y salida de vehículos a la zona de la playa mejorando en seguridad. El proyecto consiste en la construcción de una glorieta para sustituir la intersección en T existente actualmente. La actuación viene motivada por la necesidad de mejorar la seguridad vial en este punto y con el objetivo de reducir las congestiones producidas en las épocas de verano en las que se incrementa considerablemente la intensidad de vehículos en estas vías. Para ello la glorieta contará con un arcen interior de medio metro, carril anular de 9 metros, arcen exterior de un metro mientras que el diámetro exterior de calzada será de 36 metros con un islote central de 17. asimismo se mejorará la iluminación con la instalación de farolas con alimentación de energía solar.